Música Solo para hacer esa intro es para el único que traje esa guitarra De nada Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo videazo Acá en Juega Germán Yo estoy muy feliz de estar nuevamente acá El sol está fuerte por alguna razón Llega más normal de... Más fuerte de lo normal No, para el ser está fuerte Vamos a ver un video de una persona que se enoja Así de simple, una persona enojada Una persona que por alguna razón Le despierta todo el demonio adentro Cada vez que alguien lo molesta No estoy hablando de los típicos enojos que cualquier persona normal tiene No, esta persona al parecer Como que pasa el nivel de normalidad Luego pasa a la locura Y luego como que explota el tipo de locura Pero antes de empezar el video te quería recordar que tienes que suscribirte ahora ya Ve ahí abajo si le clica el botoncito que dice suscribirte Activa la campana también Para que no se te pierda ningún video Ni se te escape ningún video Y Youtube te avisa cuando suba video Ve, suscríbete ahora ya Te espero también, no hay problema Te espero acá, tranquilo Tengo tiempo Vale, suscribirte Va, va, vamos con el video Por esto es como les dije Tenemos a un tipo Que se va a enojar por cierta razón Que ya nos va a explicar la persona que subió el video Y ustedes van a tener que decirme si este tipo es el peor hermano del mundo O, meh, hay peores Ok, primero empezamos con el contexto El tipo que estamos viendo en la cámara Es el hermano de la persona que supuestamente se enoja en extremo Ya lo podemos escuchar de fondo ahí como que mutando en un raptor con un refrio Pero el contexto es que el hermano sorprendió O sea, a este tipo le cancelaron la cuenta de World of Warcraft Y ahora está muy enojado Y el hermano no encontró nada mejor que grabarlo y subirlo a Youtube Para que nosotros nos podamos burlar Me cae bien el tipo, me cae bien ¡Oh, Dios mío! Ok, al principio te dije No, este tipo se enoja Pero es un tipo de enojo un poco diferente Es como que el tipo no solamente se enoja y dice Ah, estoy enojado No, como que lo toma un poquito más al extremo Y empieza como a mutar así como que Algo, algo, algo un poco similar Ok ¿Qué fue eso? ¿En qué mundo una persona enojada empieza ahí como que Eh, estoy enojado ¿En qué mundo significa eso estar enojado? O sea, algo, algo me dice que este video o es falso Todo este tipo tiene problemas muy hardcore Y ahora se cubre por Ahora es un fantasma Oh, 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 y ahora está caminando, ahora está caminando Ahí como que A su madre me canceló la cuenta Le voy a partir a otro cero, ah Ah, me andan cancelando mi cuenta de World of Warcraft Estaba en su nivel 67 y ya me costó mucho trabajo hacer esto Y se sacó la ropa obviamente Cuando yo también me enojo Me empiezo a sacar todo Me sacó todo Me sacó todo Esta ropa me tranquiliza No me gusta, no me gusta Y se me cerró en el closet Y se... cambio de opinión Me voy del closet Me voy del closet No me voy a perder No me la pierdo En el closet Por que la traducción dice Aplausos No está aplaudiendo O sea el que traduzco esta cosa dijo ah, estas aplaudiendo ok, aplausos ok, este es un clásico por muchas razones pero creo que la razón principal por que este video es un clásico es porque el tipo decidió si no lo vieron, ahi esta ahi esta, enojado agarra el control remoto y decide castigarse con el control remoto por alguna razón, ah, estoy enojado botella, ya sabes que tienes que hacer, ya sabes para donde va esto complicado el compañero imagínense ser la madre o el padre de este chico que cada vez que le dices, hijo acuestese es tarde, hay que irse a dormir y este niño se enoja, cada vez que el niño se enoja, la madre tiene que ver como el tipo intenta meterse cosas por el trasero y luego se va al piso y ahora se esta transformando en super saiyajin mal saiyajin mal saiyajin ok, despues de un rato se tranquiliza el tipo, no? si se tranquilizo, todo bien se esta tranquilizando dijo, oh no, sino el ultimo golpe a la cama mal saiyajin mal saiyajin mal saiyajin mal saiyajin mal saiyajin mal saiyajin ok, analicemos toda esta situación tenemos al tipo que obviamente se enojo porque la madre le cancelo su cuenta de World of Warcraft lo cual no se si te borra el personaje según yo no, pero puede que si, pero obviamente el chico colapso saturó, explotó se empieza a meter controles remotos por el trasero un monton de cosas luego de hacer el escandalo de la vida que probablemente hasta tu vecino que vive 44 kilómetros para allá te escucho luego de hacer ese escandalo se calma el tipo no sin darle el ultimo golpe a la cama y luego se levanta sale de la habitación y dice mamá, esta todo bien? ah bueno, la cosa es que este tipo es el hermano que subió el video y al parecer esta es una conducta que el chico ahí empieza a tener bastante seguido asi que el hermano siguió grabando los momentos y los volvió a subir a internet osea, hay chance de 50 a 50 que esto sea totalmente falso y sea totalmente ahí como actuado, pero por mi felicidad, por mi alegría fingamos que es verdad, vamos con el siguiente video es Steven's 16th birthday y es una sorpresa present ¿Estás listo Steven? si ¿que crees que es? uuuh... realmente no lo sé uuuh... un carro ok empezamos mal estoy fijando que la traducción esta un poco mal pero si que no se la voy a sacar ok, demos contexto a la situación nuevamente rebobinemos un poco estamos con el hermano ahí que esta nuevamente grabando ese hermano que siempre se vuelve loco y lo que pasa es que ahora para su cumpleaños número 17 le van a dar un nuevo auto osea al parecer la familia tiene tanto dinero que regalan autos como si nada pero el hermano obviamente el mayor esta ahí pensando a ver a ver que será lo que me van a regalar un Lamborghini, un Ferrari, un Bugatti que será? y luego como podemos ver como apunta el hermano ahí es un camión que por alguna razón tiene un montón de Sprite por ahí 200 por acá y por acá dice la biiier la cosa es que conociendo el temperamento de este chico no se que va a pasar no se si va a empezar a meterse cosas por el trasero nuevamente pero vamos a ver que pasa ¿que? ¿que? ¿a truck? yeah oh no oh no oh 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 ya esta haciendo la caminada de cuando algo no te gusta como que empiezas como oh no esto que carajo es no me gusta nada esto no me gusta nada oh 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 esta enojando esta empezando a subirla ahí la testosterona a ver hagamos una adivinanza que se va a meter este querido que se va a intentar meter este tipo con el trasero acá opción A la camioneta opción B al hermano opción 3 esta vez va a llevar la broma a un siguiente nivel y se va a meter la cámara esta vez dime en los comentarios A B o C oh por dios mis padres me regalan algo oh ok no es por nada no es por nada pero que demonios pasa con esa camioneta que esta atras osea esa cosa si te atropella no te rompes un hueso si esa cosa te atropella desapareces de la faz de la tierra te haces polvo como Thanos llevandose a todo el mundo asi desapareces si esa camioneta te atropella osea que clase de familia tiene tanto dinero para comprarse una camioneta asi una camioneta asi y tener otra camioneta para regalarle a tu hijo de broma mas encima una camioneta ok esta ahi como que ya ya esta enojado y miren al agotazo que tiene ok tiene la camioneta a la derecha la camioneta a la izquierda eso es un corvette que es eso? es un corvette no? tienen 4 autos gigantes y mas encima el quinto auto el quinto auto asi como que ah el que sobraba es que se habia quedado debajo de la alfombra esta feito asi que regalemoselo a nuestro hijo como broma esta gente tiene 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 un árbol ah ok que esta haciendo? ok 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 es momento de dejar de grabar hay que dejar de grabar el niño tiene un bate el niño que se intenta meter cosas por el trasero control remotos tiene un bate ahora es momento de preocuparse no? es momento de llamar al doctor ok el papa el papa esta como que no no toques esto estoy enojado alterado no alguien mandenle un oscar por favor a este tipo un oscar se lo quiten a Leonardo DiCaprio y se lo manden a el por favor miren eso no 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 ok esta enojado no le gusta la situacion oh no 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 ok porque este niño cuando se enoja se saca la ropa? cual es su problema con tener ropa encima cuando esta enojado? what? oh Steven oh my god ok creo entender creo entender porque este niño es tan mal educado y tan mal criado escucha a la mamá riéndose atrás oh 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 por dios miren cuando el tipo esta a punto de pegarle a su padre o fingir que le iba a pegar no se no 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 se ver el futuro pero miren la mamá escuchen a la mamá oh se escucha clarito que dice ahhhh y luego cuando tu hijo le esta a punto de pegar con un bate a tu esposo no te rias no te enojes si eres una mala madre pero no te rias entiendo porque que alguien me explique en los comentarios por favor ahi esta la madre de nuevo ahi esta la madre que alguien me explique en los comentarios existe alguna persona entre ustedes que cuando se enoje se saque la ropa? osea tu reaccion natural a enojarte es me saco todo sinceramente puede que estos videos sean totalmente falsos no lo se nunca he visto si estos videos son falsos o no pero este es un clasico entre clasicos asi que yo diria que no se puede ser cualquier cosa osea se ve real porque puede que haya gente que sea bastante enojona como este niño pero tambien puede ser falso porque pueden estar actuando y ya de hecho supuestamente hasta el dia de hoy ellos siguen haciendo videos osea el chico sigue haciendo videos de todas las veces que su hermano se enoja a ver el tipo esta grabando algo lo podemos ver que esta un poco mas crecido ahi ok asi que eres un fan de rat osea no osea no de una forma real pero luego de tantos años estando enojado y grabandote y subiendo videos a youtube probablemente empezaron a notar que si el tipo se enojaba ganaban mas visitas asi que ya empezaron a fingir a ver puede que eso sea eso es lo que creo yo osea que el tipo empezó natural orgánico y luego dijo vale me voy a tener que seguir enojando ahora pero bueno te voy a dejar otro video para acá hazle click ahora ya si quieres seguir pasandola bien riéndote llorando lo que sea que haya hecho en ese video tampoco olvides darle me gusta a este video ahora ya me ayudaria un monton y suscríbete que subo videos todos los dias asi que nada suscríbete dale click al video y te espero acá yo te mando un abrazo psicológico te quiero mucho cuídate bye bye